¡Por Jueva! Y cuando nosotros necesitan, cuando ellos necesitan nuestro voto caminan por la tierra que nosotros tenemos habitando. Es una vergüenza lo que hizo el juez darle a favor a casa, un terreno de 20 por 20 para que este sinvergüenza lo venda. ¿Por qué no agarro y digo, es verdad que lo necesita? ¿Tiene hijo a cargo para que pueda acceder al terreno? A toda la gente nos dice. Usted para acceder a un terreno tiene que iniciar un trámite. Yo el trámite lo tengo hace 12 años. Señor juez, si no lo quiere dar todo, que me dé el pedacito que tengo para que yo pueda vivir tranquila con mis hijos. No le pido todo el terreno, no lo voy a vender. Es para que yo tenga donde tenerlo a mis hijos bien. ¿Por qué no denigran como persona? ¿Dónde está el derecho de la persona? Esta es la solución que nos da el gobierno. ¿Por qué no tienen que hacer esto? ¿Por qué no tienen que pasar esto para que nosotros no podamos dar cuenta que el gobierno no existe? Tengo a mi hijo embarazada. Por culpa de ti, feliz, mi hija. Tú, el bebé a los ocho meses y nadie hizo nada. Me tiraron las piezas encima, matando a los chicos adentro. ¿Y qué le hicieron? Nos dejaron de libertad para el jefe que siga pagando a la gente, para volver a los jóvenes que salen los delincuentes. ¿Por qué eso es lo que hacen? ¿Por qué no se ha ido el otro auto también? A ver, para que así no saquen los papeles. ¿Cuántos años que no tenía el terreno botado sin ver vueltas y mierda? ¿Qué te creen que no me enteré? Encima le encanta maltratar a la mujer acá. Hay denuncia de que maltratan a la mujer y nadie hace nada. Se va a suspender la orden de desalojo porque el juez ha dado la orden. Pero yo quiero que no quede así, que de acá dos semanas me van a volver a hacer lo mismo. Lo vengo pasando ya hace cuatro meses. Entonces yo ahora le pido al juez que está a cargo de mi caso, que por favor, si no lo quiere sacar al hombre, que lo divida el terreno. Es un terreno grande, es de 20 por 20. Pero antes que le dé el terreno a él, que verifique si es que realmente lo necesita, porque hay mucha gente que necesita terreno. Por favor, le digo, gracias, le agradezco a los vecinos que me hayan apoyado. Y los vecinos saben las condiciones en que se encontraba ese terreno. Es una vergüenza lo que hace la justicia por la gente.